Ok chavales, cuando lo metéis en mi página web que es yadosfitness.com os sale esto que es la tienda si le clicáis lo primero que sale es la guía simple para marcar abdominales en estas semanas solo 19,99, son 6 páginas muy simples, explicando como marcar abdominales la verdad que estoy muy contento con el está teniendo bastante éxito la guía la saqué como hace una semana y se ha vendido un montón así que nada os animo a que si estéis un poco perdidos en ese asunto no os podéis permitir una asesoría online ahí tenéis una guía barata y simple que os va a ayudar a definir a los chavales así que ahora os voy a llevar a In-N-Out porque hoy estoy en volumen y no sé por qué estoy un poco bueno, porque estoy un poquito malo he tenido fiebre ayer y no tengo hambre tengo que comer aún supuestamente tres comidas y no hay manera de que me lo meta en las horas que me quedan de día por lo tanto he decidido ir con mi chica a In-N-Out es un sitio de hamburguesas en Los Ángeles que son... es comida rápida pero de buena calidad no es como McDonald's, ¿vale? así que vais a verlo ahora mucha salsa ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo andas a ver? no, no, no para, para, para no, no para, para para, para tú sigue andando mi amor no, no quítalo ¿a dónde vamos? estoy grabando a Daisy mira ese culito mira ese culito vamos a poner unos hamburgueses muy salsos a chavales sinceramente hay mucha salsa aunque yo me gustaría tomar unas a mi visita me gustaría en Sydney en Bondi Beach que se llama Marcellaria se pasan también pero hay ahí yo McDonald's y Burger King no me gusta nada es más nunca voy eso es puta basura es plástico ¿vale? oye estoy diciéndole adiós a Daisy no te pongas así no te pongas celosa este es el sitio de la salsa siempre está petado esto ¿te da vergüenza que entré con una cámara o qué? I'm sorry lo siento ese es el sitio la clave chavales in and out solo en California además solo está en California ni siquiera el resto de de chavales estamos aquí esperando a que nos den las hamburguesas porque nos llevamos a casa otra cosa que llama la atención en América distinto a España es que todos los sitios cuando coges una Coca-Cola o algo te dan un vaso y tú te lo sirves porque es como digamos la gente confía ¿no? no somos como los españoles unos cabrones ladrones que se hacen eso en vez de cogerte una rellena es rellena porque somos unos ladrones joder pues aquí no aquí la gente confía ¿no? la gente supuestamente no hace estas cosas es como yo cuando aparco la moto en la calle y dejo el casco encima la gente no suele robar como en España joder que lo roban todo ahí te pones las bebidas y ahí está pillada con fresas es de fresas es simplemente helado es helado batido no sé que le ponen leche y ya está pero muchas gracias ahí tenemos las hamburguesas el crimen ahora os lo muestro en la casa baby no te lleves mis hamburguesas son mías f*** yo f*** off oye eso es lo que quieres que tú f*** no ya ¿estás grabando? sí ¿netflix y chill con hamburguesas de general? al revés mi shake ¿dónde está? ah bueno mi shake ya me lo he zampado sí está pero bueno es que les quiero enseñar la salsa baby quiero que vean que siempre vean esto con tus propios ojos esto no es una hamburguesa típica medicina ¿qué es? ¿eh? esto es una triple triple esas dos son mías claro esa es una doble para ti gracias y estas son las patatas te pone mucho menos cuando son esas patatas que las otras pues nada chavales me largo voy a disfrutar esto que os doy un por saco no es Roma os quiero a todos gracias ¿qué dijiste? he dicho que os doy un por saco no sé ¿qué significáis? ni idea mis hijas mexicanas hay veces que no lo entiende pero bueno mejor que no lo entiende ¿verdad? que os doy un por saco es como f*** off pero admirablemente no porque yo soy que yo les quiero ¿sabes? si no no lo haría esto ¿sabes? en fin chavales vamos a cortar aquí es un placer si os ha gustado el vídeo darle un ¿el qué baby? ¿qué le tiene que hacer? thumbs up thumbs up lo está diciendo mi chica así que ya lo puedo decir si le dice una chica lo hace si le dice un chico no así que haz el caso me largo vale adiós ¿qué pasa máquinas? es lunes y nos vamos a shopping ¿me llamamos de shopping baby? no lo sé no lo sé de shopping con mis meals que no falten somos dos nerds ¿cómo se dice nerd en español? somos dos frikis con gafas pero nerds bueno en fin las lupitas en chicas queda sexy mi chica no necesita gafas pero bueno ¿le tienes que decir eso? le quedan bien ¿por qué no te vas a decir eso? ¿por qué no? ¿qué más da? ¿qué? es stall pues lo corto aunque no lo voy a cortar no lo voy a cortar en fin chavales me lo vamos de shopping a unos aldes aquí en Los Ángeles así que nada lo chico conmigo porque sé que queréis ver más de ya dos y su vida pues pues os lo enseño mi chica mira está perdiendo Vivi ya no te da la vuelta a la cámara ¿eh? sí me da la vuelta un poquito un poquito mira que guapa va mi colegiola a ver haz de la vuelta a Vivi ¿no? ya es too much ya es too much pues nada ¿qué? no les enseñes en qué piso vivimos no si no vienen cortalo no pueden entrar puedes ver tus míos oh sí vale agarro mi este ese espera no un poco un poquito oh un poquito no me da llave Dios mío pues bueno nada subete a mi coche ¿a tu coche? subete a mi coche vamos están haciendo chiqui chiqui están haciendo chiqui chiqui otra vez les hemos pillado ah mira le estaba dando por detrás el tuyo al mío qué listo ¿qué haces baby? ¿quieres que te dé otra vez por detrás? ¿qué? ¿puedes quedarme tu basura? ¿qué vamos a hacer? ¿en tu coche o en el mío? creo que en el mío ¿no? jajajajaja ¿qué? ah la basura al mío ¿no? ah no ese es el tuyo no le tomes ah que no le tome no le no le tome terminamos oficialmente no me voy ¿terminamos? adiós zapatillas del día air force one mucha salsa chavales se está pintando más se lleva dos horas pintándose en casa ¿no? ¿no duele suficiente? en fin mucha salsa de color joder ¿no se pagan las luces? ¿se pagan? ¿qué? no se pagan coge este celular a ver este celular de granito ¿es de granito? ala que duro ¿no? ala ¿y eso dónde lo has sacado? un iphone de granito yo quiero uno envíenos de granito joder yo lo quiero de granito joder ¿me lo das? no no puse en un upstate es que si no no se dirá así si no se dirá así no se dirá así ¿ya? 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 No, no tengo nada. Dile, 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 dile ahora mis follow-ups. Hola. No, perdón. Me suele ser parte y yo tengo. Estás conduciendo. ¡Oh! ¿Qué pasa? Me duele cada vez que hay un guapo. Uy, 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 Daisy. Se pone celosa, baby. Sí, se pone celosa. Ya, ya. ¿Qué pasa? Bye, bye. Bye, bye. 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 Adiós. Ay, creo que estás enfocando. Oh, perdón. Creo que no estás enfocando el suelo. Se está enfocando otra cosa ya. ¿El qué? Babe. ¿Pero se me ha visto o no? Sí, otra vez continuo. Pero, ¿ha valido algo lo que he dicho? Me veía la cara, por lo menos el bíceps. El bíceps se te veía, claro, sí. Eh, ¿dónde estamos hoy? Mi amor, pues ya llegamos a los fucking outlets. Que entro por ahí. Pero, 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 te los voy a digo. Pero, por ahí no es, ¿no? Sí, por allá, pues. Ah, no. ¿Es por allá o por allá? Perdón, por ahí. Todo esto es uno de los outlets, mi vida. Es una boleta. ¿Qué? Yo saqué una duda, Aida. ¿Aida? Yo no he sido. Ha sido Daisy. Bueno, le voy a romper. Se parece rosa de ti. ¿No entiendes? Parking. Entiendo. ¿Aquí, o sea, aquí, aparca donde sea? Sí. ¿Qué está pasando aquí? Ah, sí. Dale, aparca el coche. ¿Aparca de morro o de culo? De culo. ¿Cómo? No, de morro. O sea, de culo. Por el culito siempre está más rico. Le digo los aparcamientos. Siempre está más rico. Porque, de nuevo, cuando sale, sale directo de frente. Fácil y para todos los públicos. La gente, no sé, la gente, hay que preocuparse siempre por la vía de salida. No solo la entrada. Ya, 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 ya. Me ha parado a la tienda de Adidas. Vamos a la competencia. Puedo ser Nike, pero a veces me gusta Adidas. Como que qué mentira. Esta es bonita, mira. Te pega a ti. Esta. Mira, el mismo color. Sí, es salsa. No voy a ir. Parece salsa, ¿no? Esto te ve bien. Ya está teniendo todo tu outfit Adidas. Parece bastante salsa. Estoy bien abrigo ahora, chavales. Mi amor, ándale. Pues parece. No me entran las dedos en el bolsillo. Es mi talla, ¿no? No me va a dar. No. No me creo, pero me gusta, ¿no? ¿Qué gustará? A ver, ven por aquí. Ay, esta es la que quería. Oh, salsa. ¿Ya? Me la planto en vuestra cabeza. Bueno, iba a enseñarles que me he comprado. Díselo tú que me he comprado. Baby, en español. No entienden inglés, ¿sabes? ¿Cómo se llama en español chaqueta? Una chaqueta. Una chaqueta. La que he enseñado. Y unos pantalones cortos. Que en español son muy tontos, baby. No saben hablar inglés. Me incluyo. Yo me incluyo, ¿eh? Somos. No he dicho son, ¿eh? Yo soy el más tonto de todos. ¿Qué? ¡Ah! ¡Hoo! Está bien Me la planto Me la planto, joder Dereícto final Me lo planto También me lo planto Pues nada, me planto las dos cosas en Nike Y ya sabéis Si queréis 80% de descuento Usar mi código hasta luego máquina En Nike.com ¿A que sí, baby? ¿Vale? Ya tengo peligro de los zapatos Como ya sabéis You need to lose them up, babe They're too tight De abajo De arriba se empieza ¿Se empieza de arriba? ¿Se empieza de arriba? ¿Se ayuda? Mi amor, si los estás haciendo más ¿No? ¿Se empieza de arriba? ¿No? 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 ¿Eres uno? ¿Se empieza de arriba? ¿Se empieza de arriba? ¿Eres uno? ¿Eres uno? ¿No? No No tengo paciencia ¿Todo lleno de games? Ahora yo he dicho, ahora he dicho que como soy español, he dicho que quiero agua, se me ha pagado, pero ahora no viene el Coca-Cola. Amadeo. Que no. Pero. Te encanta chincharlo. Pero ellos lo harían, en España lo harían. Bueno, pero ya, déjalos en paz. ¿Qué tal? Déjalos en paz. Sí, déjalos en paz, dice. Sí, creo que les gustas más tú que yo. Mi colega me gusta más tú que yo, ¿verdad? No, no. Que me gusta más yo o ella. Bueno, ven los videos por ti, o sea. Ah, no, ven por ti. Yo casi nunca salgo, de hecho, nunca salgo. No lo sé. No sé. Servilletas. Servilletas porque soy un cochino, ¿no? No. Sí, soy un cochino. ¿Podemos ir por mi sushi? ¿Ya? ¿Corte? Sushi. 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 ¿Can I take a 95? Sushi. I like that. ¿Qué tengo la sorrera? Or a crunch. ¿Es el tigreo, um, uh, fried o algo? Espera, espera, espera. No, no, no. ¿Es no? ¿Podemos ir por ese, por ese, por el, por el, por el, por el, por el, por el, por el. Sí. 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 Feliz Navidad. Bueno, aquí es Navidad, pero el clima nos lo acompaña, así que. Pues, básicamente, esto es arroz blanco con pollo y verduras y guacamole para las buenas grasas. El guacamole es una muy buena fuente de grasas saludables. ¿Y tú qué te has cogido, baby? Sushi. Sushi, pero ¿qué tipo de sushi? Uh, uh, dragon and California. Dragón y California. Que estamos en California, ¿no? Sí, claro. Viva California. Viva México. Viva México. Mi amor. ¿En serio? ¿Qué, mi amor? A ver, ¿me grabas? Para que vean en mi... O sea, obviamente, antes de que dé mi primer bocado, claro. La salsa, ¿qué es esto, no? ¿Tú crees que la gente quiere ver tu cara? Claro que quiere ver tu cara. Bueno, tus papis sí. Mis papis. Claro, claro. Hago todo con mis papis. Claro. Solo es que dé mi vídeo. Sí, sí. ¿Feliz? ¿Qué me encanta vería el vídeo? Muy bien. Hands up. ¡Suscríbete!